Hola, muy buenas, bienvenidos a esta presentación especial de la película hondureña de lo que sea. Mi nombre es Abraham Espinosa y fungí como productor general, pero para rendir honor al título de la película, pues también estuve asistiendo en dirección, en casting, actué dentro de la película, ayudé en iluminación, en transporte, llevándole la comida a la gente del crew, evité la película precisamente en la sala de mi casa, esta que ustedes están viendo actualmente, ayudé en la distribución, y aunque no me lo crean, solo gané un tan solo suelto, solo una vez me pagaron, y solo por una área, ni modo, aún así disfruté muchísimo trabajar en esta película, y deseo con todo el corazón que ustedes también la amen, como todos los hondureños la hemos llegado a amar. Sin más les quiero decir que pueden comunicarse con nosotros por Facebook de lo que sea la película, y ahí nosotros estaremos respondiendo todos sus comentarios. Que disfruten esta presentación y que Dios les bendiga.